Saca el favor a seguirnos. Martín Sánchez, hasta reportador, para el régimen 16, interior 4, la placa, mijo. Pero hombre, chato, ¿yo qué he hecho? ¿De qué se me acusa? No, ya se lo digan. Yo creo que hay una equivocación, porque mire, usted este individuo tiene los bigots a la cáncer y yo los uso al inglés. Eso lo aclarará con el juez. No le digo a Salita que estoy de malas, pero no se preocupe, nomás arreglo este asuntito y retacho. Voy a prevenir a mí. No le diga nada, ¿pa' qué está el pobre tan malo? Que a lo mejor lo meta en él también y luego ¿quién me saca? Nomás dígale que se vuelve para el diputado, porque esto me huele a puro trinquete. Nos vemos, Salita. ¡Tío Juan! ¡Tío Juan! Ya lo pusieron en la sombra. Desde esta mañana se lo traen a Salgado. Ahora sabrá con quién juega y se convencerá de que a malas mañas no hay quien me gane. Pues si él entiende de leyes, yo tengo las mías propias y son más efectivas. ¿Qué hacemos con el tío y la sobrinita? De eso nos ocuparemos después de las elecciones. Ocupense ahora de que todo el barrio vote por mí por las buenas. Y si no, que de todos modos vote por mí. ¿Me entendieron? ¿Tiene usted antecedentes penales? Yo no, ¿y usted? Antes de abrir la boca, fíjese en lo que dice. ¿Y usted antes de cerrar la puerta, fíjese a quién mete? ¿Ultimadamente de qué se me acusa? De ensuciar la ciudad, fijando propaganda en lugares prohibidos. Ah, ¿con qué ese es el delito? Don Bróculo. Fíjese aquí. Estarte libre. ¿Y a qué se debe este honor? A que se debían mil pesos de multa, pero ya los vinieron a pagar. ¿Y ya llegaron los santos reyes o qué? Fue una señorita amiga suya la que vino. ¿Sarita? No sé cómo se llama. Lárquese. No, tampoco es esa la forma de lárquese. A mí me despide usted bien o me vuelvo a meter. Tenga la voluntad de retirarse, caballero. Así las cosas cambian, compañero. Joven, la pluma. ¿Sabes que no hay su venil? No. Pero esos mil pesos no eran tuyos. La van a cruzar la estafa. Calma, señores. Tenemos que hacer algo práctico. Yo pongo doscientos pesos. Yo veinte. Y yo sesenta. ¿Y usted cuánto cuesta? Yo pongo en ridículo esta casa, pero yo no puedo ofrecer nada. Pues con tan escasos recursos no vamos a ningún lado. Tengo una idea. Sí. Voy a hacer un llamado a los vecinos. Esto que has hecho será nuestra ruina. Mi desprestigio. Tuve que hacerlo, tío. Mañana son las elecciones y él tenía que estar libre. Pues ahora nos encerrarán a todos. Arita solo usó ese dinero para sacar de la cárcel a nuestro candidato injustamente acusado. Si quieren que nuestro barrio se salve, salvemos a Sarita, que supo salvar a nuestro joven peruquero. Contribuyan con lo que buenamente puedan. En estos momentos, un centavo es de un valor estratégico. Elena Sánchez. ¿Qué grande es el corazón de los pobres? ¿Dos veinte? ¿Dos veinte? ¿Cinco? ¿Alector? ¿Volga con el propietario? ¿Qué hay, Pedro? ¿Ochenta? 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 ¿Cuántos cuarenta? ¿Cuántos cuáles? ¿Cuántos cuáles? ¿Cuántos cuáles? ¿Cuántos cuáles? ¿Qué grande es el corazón de los pobres? Gracias. Gracias. En cuanto llegan a las urnas, han desbarazado todo. Sí, jefe. Vamos. Por lo tanto, si Udata no se escribe con C o con C. Con C. No, entonces sonaría C o Udata no. Cuando yo le pongo sí, al fin yo mismo lo voy a leer. Ya debiéramos tener noticias del resultado, ¿no cree? Se me hace que se van a tardar un poco porque esta vez no es igual que las otras, que antes de acabar las elecciones ya la llevaban ganada. ¿Y qué planes tiene si sale electo? ¿Mi programa político? No, no. Yo quiero decir los planes para su vida privada. ¿Quién no ha pensado en casarse? Diera que nunca he tenido malos pensamientos. Sin embargo, si yo me encontrara una jovena sendosa que tuviera algo sobre lo que toda mujer debe tener. De buenos sentimientos, ¿verdad? Eso también. Pero sin desperdiciar lo otro porque, como dice el dicho, las penas con pan son menos. ¿Y si me encontrara la joven de sus sueños, ¿se casaría con ella? Si me encontrara la joven de mis sueños, ¿estaría yo más despierto? Para casarse, ¿verdad? No. Primero probaría. ¿Cómo? Probaría de declararme. Si ella me dice que sí, pues ya la cosa cambia. Comprendo. Porque como me decía mi mamá, ¿verdad? Y tenía razón. Antes de tomar estado, fíjate en qué estado se encuentra la joven que has elegido. Y ahí está la muestra cómo le fue a mi papá. ¿Que esos papás no fueron felices? Pues como no me ve la cara de felicidad que saqué yo. Pero si no, pretenía sus dificultades. La felicidad nunca es completa. ¿Y qué ocupación tenías su papá? Famosísimo. Vivió treinta años de la pluma, imagínese. ¿Era literato? No, pelaba gallinas en el mercado. ¿Y su mamá de qué vivía? De mirar, Rosarita. Aquí en Renault mi papá le entraba muy recho a la cervecita. ¿Y todo lo que ganaba se lo gastaba en cerveza? No, pues ¿a poco crees usted que Piquila se lo daba gratis? Si le gustaban mucho los submarinos. Por eso en la cuestión matrimonial hay que tener mucho cuidado en la elección de la cónyuge. Y ahorita que hablamos de elecciones voy a seguir con mi discurso, no voy a hacer que salga el leito y me agarren descuidado. ¡Ay, si yo fuera diputado! ¡Ay, si yo fuera diputado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!